Bien amigos, ¿qué es CronoJAM? CronoJAM es un proyecto, pero además de un proyecto es una asociación. Es una asociación sin ánimo de lucro que tiene unos fines y estos fines fundamentalmente son poder hacer instrumentos, diseño de estos instrumentos, divulgarlos y hacer que cualquiera pueda utilizar este tipo de instrumento. Es intentar llegar a todo el público de manera que puedan acceder a este instrumental que puede ser extremadamente caro cuando se va a los centros comerciales pero que se intenta que pueda llegar a manos de cualquiera. Es decir, poder hacer instrumentos que sean extremadamente baratos y que no se puede decir que la investigación en el ámbito del deporte, de la actividad física, puede estar limitada por el hecho de no poder acceder por limitaciones económicas. Bien, en cuanto a la historia, con Alberto García Fogeda, en línea de Fogeda estuvimos trabajando en hacer un software de saltos que fuera un poco más moderno que las aportaciones de CronoJAM. CronoJAM era un sistema creado con el Psyon Organizer 2, que es un microordenador muy potente de hace muchos años y con el boom de los ordenadores portátiles se pidió el encargo de hacer un software que se llamó Salta y que fuera usable para ordenador. Con el tiempo de CronoJAM coincidí con José María Rodríguez, que tenía una larga trayectoria de trabajo con el equipo de Carmelo Bosco, que tenía incluso la propiedad intelectual de este trabajo. Y cuando nos fusionamos, el software CronoJAM ya estaba avanzado, pero la asociación CronoJAM y los productos de hardware que han ido derivando fue el fruto de este momento, en que fue un encuentro en que había que decidir amigos o enemigos. La decisión fue amigos y bueno, de aquí todo lo que ha ido derivando. Pues, originariamente, todo esto parte de algunos tipos de test que se habían hecho especialmente en Italia, a partir de unas tecnologías, pero que son mucho más antiguos. Pues, estos test estamos hablando de test que parten del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y se empiezan a hacer estudios sobre la correlación que puede haber entre la fuerza que aplicamos al tren inferior y la ruptura que alcanzamos en un salto. Por lo tanto, a través de muchos años, de casi 100 años, se han ido desarrollando métodos para, de alguna manera, poder medir estos saltos y poder buscar una relación de estos saltos con la potencia que podemos generar en el tren inferior. El doctor Bosco, desde finales de los 70, empieza a trabajar y, sobre todo, busca diferentes manifestaciones que se pueden encontrar, diferentes manifestaciones de la fuerza. Cómo a través de un salto podemos sacar diferentes... explicar qué está ocurriendo en esta parte muscular y tendinosa y nerviosa. O sea, de hecho, podemos buscar muchas cosas. Entonces, a principios de los 90, hice una propuesta a Bosco de que registráramos el nombre y se patentara. Bosco se negó a patentarlo porque decía que todo lo que había hecho se había copiado y lo único que había representado para él era un gasto de defender estas patentes, por tanto, no quería patentarlo. Pero yo lo que quería era que, de alguna manera, se mantuviera su nombre como autor de una serie de test que, al final, se han estandarizado, solo se utiliza la mayoría de los deportistas. Es un test de algunos test totalmente estándar. Este es el método de Bosco, que además también es un método aplicable al entrenamiento. Cuando con Xavi de Blas nos encontramos y empezamos a hacer colaboración, planteamos esto, planteamos la posibilidad de poner como coletilla, como subnombre, como apellido del sistema Bosco System, como un homenaje a la persona que creó esto, que fue el ideólogo el que investigó y que llegó a que los test de saltos fueran una herramienta, una herramienta sencilla, en principio, en cuanto a la ejecución y rápida en cuanto a poder obtener resultados. Nosotros lo que hicimos fue, a raíz del fallecimiento de Carmelo Bosco, añadir este Bosco System, del cual tenemos la propiedad, y hay que decir que es el único sistema actualmente en el mundo que pueda definirse como tal, como Bosco System. Bien, respecto a las diferentes colaboraciones de cada uno de los agentes, al ser un producto de software libre, de hardware abierto o libre, según las definiciones que tengamos en cuenta, es natural pensar en que hay un conjunto de colaboraciones de diferentes personas. Estas personas son de muchas partes del mundo y que, más que estar juntas por sus criterios de cercanía, están juntas por criterios de ideología. En nuestro caso, desde que conocimos el software libre de Linux, hay muchas personas que están interesadas en el desarrollo de un sistema abierto, que creen que el software es patrimonio de la humanidad, el conocimiento del software, y por tanto también es patrimonio de la humanidad, y hay personas que colaboran con esta idea aportando software, otras personas aportan traducciones, documentaciones, o otro tipo de colaboraciones en cuanto a arte, difusión, etc. En nuestro caso tenemos un grupo de traductores, los traductores del sistema Genome, que es un entorno que está integrado dentro de Linux, y estos traductores hacen que en nuestro programa esté traducido regularmente a muchos idiomas, cosa que nos alegra, y además en cuanto a infraestructura tenemos muchas utilidades allá. Aparte, hay algunas personas que también producen software libre dentro del mundo del deporte, como son Andoni Morales en Longo Match, o como son Joan Charmán en Kinobea, y con los cuales también tenemos un trato bastante permanente, incluso últimamente con el programador de Mendeley, con Carlos Pina, también nos está ayudando en la parte del servidor. Entonces lo que se quiere mostrar en esta parte es que el hecho de que sea un desarrollo libre hace que a muchas personas les gusten, se sumen, y sea difícil decir de dónde viene cada uno, sino que lo importante es decir hasta qué punto cada uno está comprometido con esa idea, y es algo que nos enorgullece. En cuanto al papel de los que estamos en el core, en el sistema cada día trabajando en él, creo que Joan María lo definirá mejor. Sí, cuando va evolucionando el sistema, hasta ahora hemos estado hablando de programas, estamos hablando de software libre, programas que se cuelgan en la red, y que todo el mundo pueda utilizar, pero estos programas siempre llevan asociado un cierto hardware, más o menos complicado. Sobre todo la parte electrónica de este hardware es relativamente complejo, es muy avanzado, y por lo tanto nos hemos encontrado que a pesar de que hemos creado esta idea de hardware libre, donde nosotros los diseños los colgamos también para que todo el mundo pueda construírselo, a pesar de esto nos hemos encontrado que muchísima gente no se atreve, o no se siente capacitada, o no tiene simplemente los conocimientos para poder desarrollar, para poder crear esto que les hemos colgado ahí. Entonces, a partir de ahí se nos va pidiendo si nosotros podemos proporcionar estas herramientas ya construidas, debido a esta imposibilidad que tienen muchas personas de poder hacer solos por ellos mismos. A partir de estas peticiones empezamos a desarrollar dispositivos construidos y terminados. Esto implica unos costes, implica una cierta inversión, y implica tener que trabajar para poder ir construyendo estos dispositivos. Esto nos llevó a plantearnos la idea de que si realmente esto tiene unos costes, nosotros este tipo de material de alguna manera se puede difundir, pero debe permitir que haya personas que estén trabajando en esto, y que estas personas que van a trabajar ahí se puedan ganar, puedan ganarse un sueldo digno haciendo esto. Por eso, dentro de la parte comercial de nuestra organización, que tiene que ver exclusivamente con la parte de hardware, se dedica una parte de estas ganancias a poder desarrollar nuevos instrumentos, y una parte a poder pagar unos fondos a algunas personas que van a estar trabajando cada día para poder ir sacando nuevos productos, y, sobre todo, para poder atender a las personas que tengan dudas. Actualmente, el núcleo de Correjam lo formamos cuatro personas, Javier de Blas, María Padulés, y Ana y Xavier Padulés. Cada uno de nosotros tenemos una función, que puede ser desde investigación, estudio, programación, contacto con los posibles usuarios, creación de nuevos productos, y constantemente este grupo es el que, de alguna manera, está manteniendo en marcha esta asociación. En cuanto a la asociación en sí misma, cuando nos planteamos el régimen jurídico que teníamos que adoptar, en primer lugar tuvimos la ayuda de la Fundación Civita, que es una fundación para el desarrollo de materiales, de propuestas, de congresos, de conocimiento alrededor del atletismo, una fundación no lucrativa, dirigida a José Luis López del Amo. Con ellos estuvimos trabajando un tiempo y luego decidimos que los objetivos no eran exactamente los mismos o que podía ser mejor trabajar de una forma independiente y optamos por crear una asociación. Descartamos la idea de crear una empresa porque, en nuestra opinión, la empresa, su principal funcionalidad es hacer dinero a partir de una idea y nuestra idea, precisamente, es hacer una asociación porque la idea es lo principal, más que el dinero que derive de la misma. Por tanto, optamos por la asociación para intentar que el proyecto sea cada vez mejor. En ese sentido, con la asociación pretendemos crear productos, crear servicios, asesorar a la gente, hacer todo tipo de cursos, llevar material que está en el mundo de la robótica, poderlo adaptar al mundo del deporte y cualquier idea de muchas personas que nos conocían, que nos comentaban, pero que no encontraban la manera de tirar adelante un proyecto, pues estamos abiertos a sugerencias y cada vez hay más gente que son satélites o que cada vez están más orientados en función de sus ideas. Hay planes de GPS, de accelerometría, que nosotros no habíamos planteado inicialmente y que han ido saliendo por sinergias con personas cercanas. Actualmente hay muchísimos proyectos que están en marcha, que tenemos tanto en la parte de software como en la parte de hardware nuevo, como muy bien ha dicho Xavier, a nivel de GPS, de accelerometría, de magnetometría, medida de tiempos de reacción, medida de tiempos de anticipación. Es decir, hay en este momento mucho proyecto en marcha y muchas personas colaborando con estos proyectos. Por lo tanto, nos ha sido necesario, de alguna manera, también podernos crear un grupo, este grupo que es el núcleo principal, que de alguna vez es el que coordina todas estas actividades. Y junto con este grupo, todas las personas, normalmente son profesionales de actividad física y del deporte, que nos siguen ayudando de forma desinteresada, simplemente dándonos ideas o pidiéndonos el desarrollo de nuevos productos. Y en algunos casos, incluso ellos mismos han desarrollado algún producto como esto tiene que ver con GPS aplicado al fútbol. Bien, en cuanto al Tarset, muchas empresas de tecnología deportiva desarrollan productos de una gran calidad y que están orientados a las grandes empresas, a los grandes clubs, en los que un club adquiere alguna tecnología en concreto y la reparte entre sus entrenadores. o un hospital entre sus médicos y sus terapeutas, etc. En nuestro caso, nuestras tecnologías están pensadas y el Tarset directo, las personas a las que van dirigidas son precisamente las personas mismas, sino la entidad. El precio, asequibilidad, funcionalidad, facilidad de instalación, posibilidades de tener el software en el ordenador, en el portátil, etc. Todo esto está orientado a que cualquier persona tenga el producto, cualquier persona lo use y, por tanto, sea asequible, tanto en cuanto al coste económico como en la posibilidad de instalación en múltiples equipos, tal y como es una premisa del software libre. a continuación, José María nos describirá cómo funciona nuestro marketing, si es que se le puede llamar marketing a la manera como distribuimos nuestros productos. Bueno, inicialmente podemos hablar de marketing, pero sí podemos hablar de cómo se empezó a dar a conocer todo esto. Y esto se da a conocer a partir, como siempre, como pasa con la tecnología, a partir de unas necesidades. El hecho de andar dando clases en universidades, en escuelas, en centros deportivos, en muchas partes del mundo, nos ha permitido ver que se estaba dando una brecha digital. Esta famosa brecha digital, esta brecha tecnológica en la que hay una parte de la población que queda excluida de poder utilizar estos productos de alta gama. Esto es lo que nos planteó realmente a ponernos en ello. Y es hacia estas personas, especialmente hacia las que van dirigidas estos productos, a pesar de que en este momento grandes clubes, selecciones, investigadores de todo el mundo, también están utilizando. Porque la ventaja de poder disponer de esta cantidad de colaboradores que cada día están ayudándonos ha hecho que los programas sean, los programas, podríamos decir, más potentes que actualmente se pueden encontrar. Con la ventaja de inversos gratuitos. Bien, pues hasta aquí nos despedimos. La página web no es un entorno para mostrar cosas, sino también es un entorno para recibir. Y estamos adiertos a cualquier sugerencia, idea, proyecto. Será un placer para nosotros aprender de vuestras dudas o ideas que nos queráis comentar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.